Soy Víctor González y desde el fondo de mi corazón me quiero disculpar con todos ustedes por absolutamente nada, Elon Musk va a comprar Twitter. Ahora sí, vamos serio. Las acciones de Twitter se disparan más de un 26% desde que nos enteramos que Elon Musk va a adquirir un 9% de participación. O mejor dicho, ya adquirió el 9% de participación de esta empresa. Ahora, ¿por qué él lo hizo? ¿Qué significa esto para Twitter? ¿Y cuánto dinero él tuvo que invertir para poder adquirir este 9% de la empresa? Todo eso y mucho más en el video de hoy. Quédate hasta el final. Y ahora Elon Musk posee 73 millones de acciones de Twitter según informó 13G de la Comisión de la Bolsa de Valores. O sea que él tiene ahora una participación de 9.2 para ser exacto dentro de la empresa, lo cual lo convierte en accionista mayoritario de esta compañía. Ahora, ¿la participación? ¿Quieren saber en cuánto está valorizada? Él pagó por ese 9.2% 2 mil millones o 2.8 billones de dólares para poder adquirir ese porcentaje de la empresa. ¿Te parece mucho o te parece poco? Déjanoslo saber en los comentarios. Seguimos. Ahora, ¿cuánto pagó Elon Musk por acción? Elon Musk pagó por acción 40 dólares para poder adquirir este 9.2%. O sea, imagínate tú ahora, estamos aquí, ¿verdad? Mira, vamos, llego a la oficina, entro, y tenemos un nuevo jefe. Imagínate tú ir al concierto, como hice yo el fin de semana, a ver a Raúl Alejandro, y hoy tengo otro jefe distinto. Básicamente, nosotros nos acabamos de levantar con un jefe totalmente distinto, totalmente nuevo, que tiene unas diferencias y una visión totalmente diferente en la empresa. Esto va a afectar a los empleados. Vamos a ver. Ok, pues Elon Musk adquiere esta empresa ya que la comenzó a criticar bastante debido a que ellos no se estaban... Bueno, hizo una encuesta general en Twitter preguntándole a las personas si Twitter adhiere los fundamentos de democracia o de libertad de expresión, ya que esta compañía lo ha perdido. Comenzó a criticar a esta empresa bastante debido a que últimamente estaban lo que significa banning other people, o sea, estaban sacando las redes o cada vez eliminaban tus tweets. Y bajo esa encuesta que aproximadamente, te voy a decir cuántas personas contestaron, el 70% de las personas, participaron 2 millones de personas, dijeron que no. Que últimamente Twitter no está adhiriendo lo que es los derechos de libre expresión y por qué esto es tan importante. La libertad de expresión es esencial para que funcionen los países con democracia, como el que vivimos nosotros. Si no, estaríamos viviendo en otro tipo de fundamentos políticos, como el comunismo. Y hemos visto mucho como otras compañías también, como Facebook, como YouTube, han empezado a que si unas personas empiezan a hablar de unos temas, los empiezan a bloquear. Y eso no está bien, porque vivimos en un país democrático. Todo el mundo tiene una opinión que dar y hasta la persona más inteligente, la persona más bruta, tiene algo que opinar y se tiene que respetar su opinión. Y hoy estamos viviendo unos tiempos donde no se respeta nada. Imagínate cuántos empleados como estos se sienten identificados con Elon Musk. Cuántos empleados de Elon Musk se sienten identificados que la plataforma está perdiendo su esencia. Y eso es un problema. Y dentro de mis opiniones personales, pienso que estos tiempos en las redes sociales, estamos en los tiempos, son los más complicados. Porque estamos viviendo tantos y tantos y tantos cambios, tantos sociales, como entre otras cosas que no necesariamente quisiera discutir aquí. Pero hay muchos cambios y las redes sociales están viviendo en unos momentos difíciles. Y esto es muy complicado para ellas, porque realmente si nosotros nos vamos a la base de la constitución de los Estados Unidos, es que tú puedes decir lo que tú quieras, no importa si estás bien o estás mal. Y se tiene que respetar. Y no vas a ser castigado por eso. Y eso es una de las esencias de la constitución de los Estados Unidos, el free of speech. Y vamos a hablar, claro, el mundo no es blanco y negro, el mundo es de colores, es una diversidad grandísima y todo el mundo tiene que ser respetado. Y hoy vivimos en un mundo donde ciertas personas son censuradas y otras personas no pueden hablar de las cosas que realmente opinan. Y me ha pasado muchas veces a mí que tal vez quiero opinar sobre un tema y las personas siempre no lo respetan. Y aquí todo el mundo tiene una opinión que dar. Lo importante es respetarnos. Y esa es la evolución de los seres humanos. Que lleguemos a entender que tu situación va a ser respetada y que podamos tener un diálogo normal y no seamos mofados o no seamos personas criticadas como muchas veces nos pasa a todos nosotros. ¿Qué significa esto para Twitter? Ok, esto no significa ahora que todo el mundo que está en las redes sociales puede salir con la idea de insultar a todo el mundo. Porque esta no es la idea. La idea no es que tú vayas ahora a insultar a todas las personas que no te siguen o todas las personas que están con una opinión totalmente distinta. Sino es poder estar en una cultura donde se respete cada opinión. No importa de qué país tú seas, de qué sexo puedas ser o con qué te sientas identificado también de manera religiosa. Lo importante es poder abrirnos todos y poder tener una misma lucha. Que al final y al cabo es poder hacer el planeta un mejor lugar para nosotros poder vivir. O sea, ya que es un pasadía, es un pasatiempo lo que vamos a estar aquí. Ahora, según informó la compañía 13G de la Comisión de la Bolsa de Barret, están diciendo o dicen o es lo que se estableció que el 9.2% de la inversión que hizo Elon Musk es completamente pasiva. ¿Qué significa una inversión pasiva? Que él no va a estar activamente en la empresa. Él no va a estar dirigiendo la empresa. Pero sí va a hacer valer, ¿verdad? Sus valores como persona los va a implementar dentro de esta empresa como lo ha hecho en Tesla. Hemos visto cómo Elon Musk piensa totalmente distinto. Hemos visto cómo una compañía eléctrica ha crecido tan y tan y tan grande como Tesla. Y cómo ellos están pensando en los próximos 20 o 30 o 40 años. Y esta plataforma puede ayudar, ¿verdad? A que Tesla siga creciendo y que todas esas compañías o todas esas social medias empiecen a respetar realmente lo que es el free speech, ¿verdad? Como hemos visto un montón de youtubers que el contenido está hoy y mañana no está porque están hablando de tal vez de una persona controversial como Donald Trump. Lo quitan. O empezaste a hablar de las vacunas, te quitan. Y entonces estamos viviendo unos momentos donde no se respeta lo que yo estoy diciendo, lo que yo opino. Y yo puedo o tengo el derecho a opinar porque para eso está el free speech. Ahora, hay personas que no están de acuerdo y empiezan, ¿verdad? A faltarse respeto una entre la otra, lo cual yo personalmente, que está en mi opinión en estos segundos, no estoy de acuerdo. Y sabemos que las redes sociales pueden ser una arma de dos filos, pero puede ser también una de las cosas más beneficiosas que nosotros podamos tener como seres humanos. Hay muchas personas que dicen que él va a seguir adquiriendo parte de esta empresa, ¿verdad? Lo que dicen algunas personas, que él va a seguir adquiriendo más parte de esta empresa hasta convertirse en un inversionista o lo que se le conoce, un shareholder activo dentro de la empresa para ayudar también en la toma de decisiones y el rumbo de esta compañía. Mira, yo honestamente pienso que él no va a seguir comprando acciones de Twitter, pero a este punto, ¿quién sabe que va a ser Elon Musk? Ahora, si esto lo unimos a que Jack Dorsey, que ustedes saben que Jack Dorsey fue uno de los fundadores de Twitter y también fue el CEO de Twitter por mucho tiempo. Ustedes saben que él abandonó su puesto hace varios meses, o hace un mes, de su puesto como CEO de Twitter, ¿verdad? Él estaba funcionando como CEO en dos empresas, en Square, que ahora es Blog, y estaba funcionando también como en Twitter. Pero ahora hay un CEO totalmente distinto. Yo pienso que esta es la mejor manera de incentivar, ¿verdad? A que el nuevo CEO de esta compañía se siente con Elon Musk y pueda haber una reestructuración real en esta plataforma, ya que es una de las plataformas que más se utiliza para transmitir noticias, para transmitir información rápida. Y a diferencia de todas las plataformas, Twitter se está volviendo una plataforma cada vez más grande y bastante confiable. Y es bien importante, ¿verdad? Que ellos puedan liderar el futuro tanto en los NFTs como en las inversiones. O sea que ahora mismo Twitter se está convirtiendo en el investment club más grande, pienso yo, ¿verdad? Con todas las cosas que ellos están haciendo. Así que hay muchas cosas interesantes pasando en Twitter que realmente pueden ayudar, ¿verdad? Tanto Elon Musk como el nuevo CEO y sentarse en una mesa juntos a qué es lo próximo que va a estar ofreciendo esta compañía. Porque realmente puede ser definitivo que estas dos personas se pueden unir y crear algo mucho más grande. Incluso pudieran destronar a Facebook. ¿Quién sabe, verdad? Eso ya es una opinión personal. Ahora, en resumen, yo pienso que Elon Musk, ya que invirtió los 2 billones de dólares, no creo que esto sea en vano. Yo creo que esto va a ser el primer paso para tener una red social que no te limite tanto y que el contenido sea digerido y controlado por las mismas personas en la plataforma. Ustedes saben que Elon Musk está participando mucho en el campo de las criptomonedas y las criptomonedas son descentralizadas. Este es el momento, tal vez, para poder crear un Twitter descentralizado. ¿Será lo próximo para Twitter? ¿Será esta compañía el futuro ahora con una persona tan visionaria dentro de la junta directiva de esta compañía? Es bien interesante lo que va a ocurrir próximamente y tal vez sea una de las mejores inversiones y la compañía llegue escalando a niveles más altos. Ahora mismo puede ser especulativo, pero vamos a ir viendo los números, las reuniones que vaya a tener esta persona con la empresa. Así que yo creo que puede ser algo sumamente bonito. ¿Está bien? Si te gustó este tipo de contenido que fue un poquito distinto, recuerda darle like, por favor, dale, dale like para poder llegar a más personas. Compártelo con todas tus amistades, suscríbete al canal y no olvides, por favor, darle a la campanita para aprender todas tus notificaciones y sabrás Dios que en un futuro te puedas ganar algo en un sorteo que nosotros hagamos. Recuerda verificar la acción de Twitter, que lo más seguro puede ser una buena inversión en el futuro. Solo el tiempo no traga razón. Nos vemos en el próximo video. Chau.